Bueno, hemos venido a la presentación de Masterchef 7 y aquí nos hemos encontrado, a Carlos. ¿Qué tal? Buenas, un placer. Bueno, desde tu edición han pasado muchas, muchas cosas. Sí, ya han pasado cuatro años puede ser, ¿no? Cuatro añazos. Madre mía, nos hacemos viejos, nos hacemos viejos. Bueno, no, 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 nos conservamos bien, nos conservamos bien. Bueno, serás tú, yo estoy jodido. Sí, hombre, que sí, que sí. Bueno, cuéntanos, ¿hay un nuevo formato? ¿No hay presentadora? ¿Tú cómo ves este nuevo Masterchef? Muy bien, hay que renovarse, hay que estar en continua evolución y yo creo que Masterchef lo está consiguiendo, sin duda. Tenemos muchísimas sorpresas esta edición, muchísimas. Me han sorprendido muchísimo esas sorpresas, yo me he enterado de alguna por ahí y no veas. Es un espectáculo digno de ver. Hay que estar muy pendientes de este Masterchef porque los propios jueces van a tener equipos, van a estar divididos por equipos y van a competir. ¿Tú cómo ves esta competencia? Mola mogollón. Ahora me gustaría volver a entrar, ¿ves? Ahora digo, oye, ¿por qué no...? ¿Con quién iría de los tres? Eso se te iba a decir. Ya me lo ibas a preguntar, ¿con quién iría? Bueno, cada día con uno, según. Si tocan postre, irá con Samy. No, 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 el primer día tienes que elegir. Que no, que no, yo soy un chaquetero. Yo voy con el que gane. Muy mal, muy mal. No, pero el que gane serés tú. Claro. Claro. Sí. Claro, al final ganáis los aspirantes. No, pero no sé, cada uno tiene sus más y sus menos, ¿no? Así en el tema de postre, Samy es la que pilota. Cuando nos ponemos un poco más vanguardistas, así un poco más de locura, Jordi es el que lleva la voz cantante. La comida, la comida. Y cuando esos buenos fondos, esa tradición, esa locura, esas bases, ese es Boío, ese es Pepe. Entonces, según, no me voy a mojar, porque es que no podría elegir a uno. No, no podría elegir a uno, me equivocaría totalmente. ¿A quién recuerdas más duro en tu edición? ¿Qué chiste le dio bien? Ah, me dieron todos. Los tres me dieron a tope. Ya no solo delante de cámara, sino detrás de cámara, que a lo mejor era lo que más me dolía. No, son unos profesionales como la copa de un pino y ellos lo viven tanto delante de las cámaras como detrás igual. Y si haces un mal plato, detrás de cámaras te dicen, tío, ¿por qué has hecho esto? Joder, si hubieses cambiado esto, entonces ya dicen, leche. También te motivan un poco. Claro, te motivan y dices, leche, ¿cómo no haberlo cambiado? ¿Cómo no he caído yo en eso? Son unos profesionales, son enormes. Bueno, y si Masterchef se ha reinventado, ¿cómo se ha reinventado Carlos? Bueno, Carlos no se ha reinventado, está en continua evolución, por decirlo de alguna forma. Está loco, tiene muchas vertientes abiertas y ninguna está cerrada por completo. Entonces cada vez se va bifurcando más. Seguimos con el food truck, cada vez menos. Tenemos el restaurante Raíces, que va bastante bien. Hemos conseguido ahora un Sol Repsol, que es un reconocimiento profesional bastante interesante que nos ha hecho muchísima ilusión. Bueno, estamos bien posicionados en guías y todo esto a nivel nacional. Yo creo que la cocina que estamos haciendo ahora mismo en Raíces tiene potencial. Tengo un equipo magnífico, una bodega que hemos renovado ahora muy buena. Vamos a grabar ahora, vamos a renovar unas de las cosas nuevas de Masterchef. Es que vamos a tener un canal de YouTube, vamos a tener un nuevo canal de YouTube donde vamos a revivir los mejores momentos de Masterchef y hacer recetas junto a Marta y Miri. A ver si te vas a hacer ahora youtuber. Oye, ¿por qué no? ¿No me ves a mi compita de youtuber? Sí, claro, tú te pones ahí, te pones a cocinar, mira las alas así, la sartén, el aceite. Soy un poco friki. ¿Tú me ves a mi...? Sí, ¿por qué no? ¿Me ves friki o me ves youtuber? No, youtuber, hombre, youtuber. Tú te coges ahí tu cámara, te pones, le das al rec y ya la. Sí, oye, ¿por qué no? Está en ello. Pues va a ir del rollo, va a ir del rollo, pero bueno, reviviendo los mejores momentos y cocinando recetas que se han elaborado aquí en Masterchef de los propios aspirantes. Y además de verte en el canal de YouTube, ¿vendrás a ver a los aspirantes? Eso no lo sé, no lo sé, no lo puedo decir o sí, puede que sí, ¿no? ¿Por qué no? Claro, cuéntanos. Yo por mí encantado. Claro. Seguro que sí. A ver. No sé. Sí, seguro que sí que viene. No lo tengo muy claro, es una cosa que todavía no puedo decir. Vamos, eso es que sí, eso es que sí, no os preocupéis que Carlos viene. Apareceré a lo mejor en algún momento, me nombrarán en algún momento o algo, digo yo, no sé, pues soy muy guerrero, ¿no? A ver si vas a venir a quitarles el puesto aquí a Pepe, a Samantha, a Jordi. ¿A quién puedo sustituir? No creo que son insustituibles, no creo... Bueno, pues que te unan. Sería uno más, haría de Eva. Oye, ahora no hay presentador, tú ni presentadora, ¿tú cómo te ves? No tengo muy buena percha como Eva, pero ¿por qué no? A ver, no, no es una entradilla, no es una presentación. Aspirantes, bienvenidos a Masterchef. Eso sería Eva, ¿no? Yo me pondría un poquito más serio. Muy bien, muy bien. Bueno, de momento... No, no tengo ni idea, soy un caos. Sí, 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 sí. Le vamos dándole aprobado, le vamos dándole aprobado. Sí, sí, de momento le veremos en el canal de YouTube. Luego ya... Luego ya... Que venga lo que quiera. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!